Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy estamos en un lugar maravilloso de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a su sección, Conozcamos Nuestro País. Y adivinen a dónde estamos, pues en el municipio de San Luis La Herradura, en el Departamento de La Paz. ¿Y quién sabe a dónde vamos? ¡Cabal! Vamos a la maravillosa Isla Tazajera. Así que, acompáñennos en esta maravillosa aventura. ¡Fuímonos! Unos minutos más tarde. Amiguitos y amiguitas de Prensita, estamos cansados, estamos jadeantes, estamos arenosos, pero sobre todo, estamos muy contentos porque nos hemos trasladado a la zona de la playa de la Isla Tazajera. Desde el centro de la isla hasta acá, hemos recorrido tres kilómetros. Hemos descubierto que esta isla tiene, por ejemplo, mucha vegetación. Y los vecinos que viven aquí nos han contado, por ejemplo, que por ahí, por el mes de agosto, aquí vienen a desobar, o sea, a depositar sus huevos las tortugas. Tortugas que son importantes para nuestro ecosistema. En este paraíso terrenal hay un montón de especies de animales sin plantas muy importantes. Por ejemplo, imagínense que tenemos pelícanos, caballos, aunque no lo crea caballos, y también un montón de flores, un montón de plantas, un montón de árboles. Sin embargo, las dos especies más importantes o representativas de esta isla son, por ejemplo, la tortuga golfina y también la carey. Por otro lado, está la siempre muy famosa lora nuca amarilla. Así que organizaciones nacionales como, por ejemplo, FUNCEL y el Ministerio de Recursos Naturales se encargan de proteger toda la riqueza natural de esta isla. Por supuesto, definitivamente acompañado de los habitantes, porque ellos son los más interesados en guardar sus recursos naturales. ¡Chivísimo! Y seguimos desde la maravillosa isla de Tazajera. Y amiguitos y amiguitas, lo que les queremos contar es que los habitantes de esta isla se dedican mucho a la agricultura y además a recolectar las frutas que aquí se dan. Y una de las más importantes son los sabrosones, los riquísimos, los espectaculares marañones. Esta fruta se aprovecha para ser fresco, para ser dulce, pero una de sus partes más importantes son las pepas. ¿Por qué? Porque esta riquísima semilla se tuesta, se pela y se come para hacer un montón de recetas. Además, también los pobladores de esta isla se dedican a la pesca. A la pesca. A la pesca. Además, los pobladores de esta isla también se dedican a la pesca. Y una de las cosas fundamentales para hacer esto son las redes. Ellos se encargan de ponerlas súper chivas para que ningún camarón o la curvina se escapen. Esto es la dieta fundamental del sector de este país. Así que ya saben, aquí pueden encontrar camarones, curvinas y también, pero no en las redes, marañón. Vamos a probar. ¡Riquísimo! Unos minutos más tarde. Nos encontramos con nuestro amigo Walter Peña, que nos va a explicar cómo se vive aquí en la isla, por qué es importante la conservación, a qué se dedica. Bueno, ya. Vamos a dejar hablar a nuestro amigo Walter. Buenas tardes, Walter. ¿Cómo se encuentra? Pues, por aquí bien y alegre y contento de estar aquí en la playa Isla Tazajera. Muchas gracias. Y cuénteme, ¿usted a qué se dedica normalmente en el día, en la vida? ¿Qué hace usted, don Walter? Pues, mi trabajo directamente es pescador, pero también somos conservadores de las tortugas marinas. Porque tenemos 10 años de estar conservando las tortugas marinas con funcela aquí en la isla Tazajera. Y, don Walter, ¿por qué es importante esto de la conservación de la tortuga marina? Ah, porque ayuda mucho al ecosistema. Este, protege el mar, porque cuando hay mucha medusa, la tortuga se come la medusa. Y si no hubieran tortugas, hubiera mucha medusa, no pudiéramos pescar en el mar. Miren qué importantes amiguitos y amiguitas. Solo nos queda agradecerle a nuestro amigo Walter Peña y recordarles que aquí, la isla Tazajera, es un área natural protegida. Así que ayudemos a su conservación y a toda la vida silvestre de este hermoso lugar. ¡Nos vemos!